Mi querido Rudy Pérez. Qué gustazo, Tony. Yo me debí a esta entrevista. Contigo yo pasaría meses hablando de tantas historias que tienes del mundo de la música. Siempre es un honor tenerte, de verdad, aquí, especialmente aquí en el estudio. Cuéntame, en este estudio han nacido muchas canciones, han estado grandes estrellas. Descríbeme este lugar. Este lugar es especial porque está en casa, está en casita, está donde duermo, donde vivo con mi familia. Frente a la playa. Frente a la playa y es un lugar fenomenal porque cuando yo tengo un artista, vamos a decir el ejemplo de Beyoncé, cuando trabajé con ella, nos fuimos a Criteria, nos fuimos a los mejores estudios, esos estudios de 400 dólares la hora y como a los tres días yo quería que ella viniera y conociera mi estudio. Y entonces ahí me inventé algo que había un problema técnico y que ellos tenían que arreglarlo, que íbamos a perder un día en Criteria, pero que no se preocupara porque yo tenía un estudio que podíamos continuar trabajando en mi casa. Y ella dijo, ok. Cuando ella vino aquí, Toni, ella no quiso volver a Criteria. Ella dijo, este es el lugar. ¿Por qué? Porque a las tres de la mañana estábamos cocinando pasta, las perritas corriendo por la casa, mis hijos. Es un hogar y eso fue lo que todos los artistas que vienen aquí al estudio sienten, que no es un típico estudio, un edificio frío, sí, con todas las tecnologías, pero aquí también las tenemos, pero estás en un hogar. Esa fue la producción en español, ¿no? Esa fue la producción de Beyoncé. Más de 40 años en la industria de la música, más de 70 producciones, artistas. En los 90, tú pones la radio y yo creo que el 80% de la música era tuya. Gracias a Dios, hermano, de verdad, yo soy muy bendecido. Te digo en los 90 porque ahora se escucha por un reggaetón. Sí, ahora el reggaetón es el que predomina. Bueno, hablemos de historia. Tú llegas a Estados Unidos a los 9 años. Tu padre era militar en Cuba en la época de Batista. Así es. Luego es preso político. Y llegas aquí en una condición un tanto compleja, ¿no? Muy pobres, la verdad. Vivimos como un tiempito con mi tía, pero ella también no tenía muchos espacios en el lugar donde ella vivía. Y de ahí nos fuimos para Liberty City, para Alapara. Y ahí crecí yo en los proyectos, en las calles de Alapara, en barrios donde no eran los mejores barrios, pero sí fue para mí una oportunidad muy grande porque ahí entré por primera vez a una iglesia bautista, pensando que era como la de mi abuelo, que era pastor bautista en Cuba. Yo dije, ah, esto va a ser una iglesia, porque mi abuelo nos obligaba siempre a ir a la iglesia. Él nos llevaba a la escuela todos los días, nos iba a buscar de la escuela, nos llevaba cada vez que él iba a la iglesia. Y entonces yo dije, ah, esto será como la iglesia de mi abuelo. Y no, cuando entramos ahí, Praise to the Lord. Y los morenos ahí, Gospel. Y eso fue, ahí fue donde yo aprendí a tocar música, porque empecé a estudiar piano allí, empecé a estudiar guitarra, bajo. Entonces cada vez que se enfermaba un músico, dependiera de lo que tocara, decían, ok, Rudy, agarra el bajo. Y ahí fue la escuela grande mía lo que me llevó realmente a ser un buen músico. Es increíble que esas manos que han creado tantos éxitos, una vez sufrieron el dolor de alambres de púas. Así es. Trabajaste en una fábrica de alambres de púas. A los 15 años. Para comprarte una guitarra. Sí, porque a los 14 años yo voy y le digo a mi mamá, viejita, hay una guitarra ahí que estoy enamorado de ella, es blanca, es eléctrica, y un amplificador. Y me dice, ah, sí, ¿cuánto vale eso, mijo? Yo le digo, eso, la guitarra vale 300 y el amplificador 400. Y dice, ah, ok, fíjate lo que tú vas a hacer. Tú te vas a buscar un trabajo y vas a reunir 700 dólares y tú te la vas a comprar con tu sudor y ya vas a ver lo bien que se va a sentir que tú vas a comprar tu guitarra con tu propio esfuerzo. Y así fue. Tenía un tío que trabajaba en esta fábrica de alambre de púas y empezaban el turno del graveyard shift, que es el turno de la medianoche. Y ahí empezábamos yo con hombres, me pintaba hasta un bigote, agarraba un lápiz de las cejas de mi mamá y me pintaba una cosa ahí para que pensaran que tenía 18 años. Mentí diciendo que tenía 18 años. Me dieron el trabajo porque mi tío era muy querido allí y trabajábamos en unas máquinas que eran de cuatro hombres cada máquina, donde entraba el alambre, daba una vuelta así, así el rollo, pasábamos para el otro, el otro le posía las presillas, el otro le daba el toque final y el otro lo lanzaba para una carrilera que iba a los camiones. Y yo no te puedo explicar, Tony, me pasé un año y medio trabajando ahí con las manos cortadas, sangrando todo el día. De hecho, te compras la guitarra y no la puedes tocar porque estaba lastimado. No podía casi ni tocarlas por las manos como las tenía. Pero fue una gran lección de mi madre y algo que yo siempre le digo, ahora acabo de entrar en NYU, la Universidad de New York, como artista residente, y estoy loco por pararme frente a los chicos y decirles, ¿sabes qué? Para llegar y triunfar, es solo el esfuerzo que tú quieras ponerle a lo que tú sientes, a tu pasión. Si aunque tengas todo el talento del mundo, si no, si te sientas sentado esperando que te caigan las cosas del cielo, nunca vas a triunfar. Yo le puse mucho esfuerzo a todo lo que hice en mi vida. Yo no me quedé sentado. Te estaba contando detrás de cámara que los viejos en el barrio me decían, cuando yo les decía, yo un día voy a hacer esto y voy a escribir una canción y voy a cambiar el mundo y voy a trabajar con artistas. Y me decían, chico, no sueñes tanto, no te hagas daño, porque tu futuro está nada más aquí, en esa tienda del barrio, en la gasolinera, en la ferretería. Tú no vas a salir nunca de aquí, así que no te hagas daño soñando. Y hasta hoy yo me pienso, me pongo a pensar si ellos me estaban retando o de verdad sentían lo que me estaban diciendo. Yo creo que me estaban retando porque así fue lo que hice. Hablemos de la primera banda. 17 años tenías. Pearly Queen. Esa banda fue para mí. ¿Por qué ese nombre? Yo ni sé. Ni sé por qué le pusieron ese nombre. Cuando yo entré, yo entré en la segunda etapa de Pearly Queen. Ellos tenían una banda como 10 años antes que yo, que después, inclusive uno de los primos de Desmond, mi socio en el Salón de la Fama, estaba en la Pearly Queen, la original. ¿Y qué tocaban usualmente? Ellos tocaban muchas fiestas locales, quinceañeras, los open houses famosos que eran para los teenagers, que se hacían estas, estaban varias bandas, los coke, los antiques, Pearly Queen. Era un grupito de bandas locales que los chicos amaban y seguían, pero cientos de chicos y entonces rentaban estos locales y los teenagers iban ahí con las chaperonas, las chicas y los muchachos a ligar sus chicas y estas bandas tocaban y era maravilloso esa época. Y entonces yo entré en la segunda etapa de Pearly Queen. ¿Tú cantabas? Yo cantaba, yo era lead singer y era guitarrista y tocaba también teclados y ahí empezamos a tocar y tocar en lugares de estos y empezamos a trascender a los clubes. Empezamos a tocar en el Brasserie, en el 747, en los lugares ya dejamos las bodas, los quinceañeros y entonces un día nos firmó, vino el agente de trabajo de toda la cadena Big Daddies, Flanagan's Lounches y nos vino a escuchar en un lugar y dijo, quiero que se vayan de gira por 100 clubes que tenemos en los Estados Unidos y nos fuimos, el primero fue, el que tocamos primero fue en Key West y de Key West fuimos a Maine y todo por North Carolina, Fort Lauderdale, así, hasta que llegamos a California y ahí estuvimos cinco años en ese grupo. Y ahí comienza tu interés, ¿no? por la producción musical. Claro. Ahí pasas a un estudio de grabación donde pasaba la noche, ¿no? Hacías los mandados y te convierte en lo que eres hoy día, ¿no? Pero fíjate lo que yo te decía, por ejemplo, eso que acabas de decir, de la manera que nosotros teníamos que montar canciones que estaban con tremendo éxito en las listas de preferencias, todas las semanas montábamos tres o cuatro canciones, cada miembro de la banda se llevaba un cassette en aquellos tiempos y si tú eras guitarrista te tenías que aprender la parte de guitarra de la canción y el pianista así sucesivamente. Al otro día llegábamos al ensayo todo el mundo con su parte aprendida, cuando yo empecé así a desarmar esas canciones y a ver y yo decía ¿a quién se le ocurren estas ideas? Tiene que haber algún lugar una persona que es la que está a cargo de que los coros no cantan aquí, que aquí entran los metales, que aquí el cantante deja de cantar y hay un espacio de música instrumental. Yo dije esto tiene que suceder en el estudio y al año siguiente renuncié a la banda dije chicos I'm sorry ganando muy buen dinero porque yo en aquel tiempo no estaba casado era solo y dije tengo que irme a los estudios porque ahí yo sé que es donde tengo que aprender todo y llegué a este estudio y como tú acabas de decir empecé lavando los baños limpiando el estudio durmiendo debajo de una consola cada vez que venía un ingeniero importante le preguntaba y aprendía y por las noches llamaba a los músicos amigos míos y le decían vengan a descargar para yo a ver cómo me hago buen ingeniero o sea tú no fuiste a una escuela estudiar ingeniería de sonido para nada empírico totalmente Tom Dowd que fue el gran productor el más grande de todos una vez le dije Tom cómo sabes aquí en todo esto cómo sabes cuando está bien en la ecualización y me dice bueno tú ves todos estos botones empieza a apretar ahí cuando te suene bien es que está bien luego pasas a tu carrera ya como cantante como solista mientras que estaba en el estudio en esos tiempos me pongo a practicar y me pongo mejor me convierto en un buen ingeniero y entonces llegó un momento que yo dije voy a aprovechar que tengo a todos estos grandes músicos aquí de noche que venían a descargar para que yo aprendiera y me hacían ese favor y un día les digo oye chicos tengo una canción que escribí podemos hacer un demo de mi canción ¿cuál era? empecé con empecé con ¿qué voy a hacer sin ti? por ejemplo abrázame di que no ha sido una aventura dime que tú también me ex que se la hice a mi primera novia una española que tenía 16 años y yo 15 y me dijo me dijo el padre tú la tienes que dejar ir si la quieres porque tú nunca vas a hacer nada en la vida yo vivía en el barrio pobre yo vivía en las islas de Lido Island ¿y ella lo supo que era para ella esa canción? nunca nunca lo supo y el padre así rotundamente me dijo sabes que tú nunca vas a hacer nada en la vida tú nunca vas a poder atender a mi hija y así que déjala ir porque ella se merece algo mejor que tú en mis ojos mirando así como te estoy mirando yo Tony y yo era un niño y entonces me acuerdo que cuando ella se fue para España yo escribí esa canción ¿cuántas producciones hiciste como solista? wow como solista hice dos dos producciones dos discos dos discos enteros uno que se llama Rudy que ahí fue donde estuvo esa canción que también quiero mencionar que la hice con 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 mi amiga Cabrera una chica maravillosa puertorriqueña y tuve no sé nunca yo nunca tú sabes que eso me pasó es algo muy raro porque a pesar de que todo el mundo me dice que canto bien y que porque no hice más como cantante llegó un momento que yo no me creí mucho lo de ser cantante porque nunca me dieron mucha promoción siempre cuando triunfé con José Feliciano cuando conozco a José Feliciano en Puerto Rico promoviendo mi primer álbum Rudy con RCA con RCA Internacional de pronto conozco a José Feliciano mi vida cambia porque me dice quiero que tú seas mi productor y mi compositor y entonces si te curé que estaba conmigo ese día me dice te quiere mucho José te admira eso es muy bueno te deseo mucha suerte a los meses y medio después de haber conocido José estoy en Los Ángeles produciendo el álbum entero de José Feliciano donde le escribo con Jorge Luis Piloto por ella que hicimos un dueto con José José después de ti un video tuyo cantándola con José José también después de ti que un montón de canciones de éxito o sea podemos decir entonces que José Feliciano es el responsable de que tú hayas dejado los escenarios como cantante mi padrino y te ha dedicado a la producción me dediqué a la producción por José Feliciano porque no te arrepientes no me arrepiento porque la verdad que he tenido unas experiencias muy lindas con los artistas con los que he grabado él siempre me dice oye Rudy deja de mencionarme y decir que yo soy tu mentor y todo eso tú a mí no me hiciste quedar mal mira todo lo que tú has hecho no fue conmigo solo pero José José me dio la primera oportunidad inclusive peleó porque ya Camilo Sexto que era el productor en aquel momento número uno también Camilo le habían dado un adelanto para la producción y el manager delante de mí le dice José espérate ya tú tienes el mejor productor y este muchacho no es nadie ah sí pero ya lo será y sabes que una cosa le dijo Rick si tú no ves el talento de este chico el único ciego en este cuarto eres tú dile a RCA que si no va Rudy Pérez no va el álbum y peleó por mí y a las dos semanas después de ese encuentro estaba yo en Los Ángeles grabando el primer álbum mío con José Feliciano y ganó dos Grammy Awards después de eso me llama Julio Iglesias y por ahí para allá todos los artistas del mundo y a los tres años después que no me habían echado como cantante de RCA voy a ver a Mario de Laiguere a todos los ejecutivos de aquel momento Jorge Zamora y les digo señores yo todavía estoy firmado con ustedes que Dios sepa podemos resumir podemos retomar la carrera mía como cantante me hicieron un cheque grandísimo y me dijeron no, no, no mira esto es para más unas producciones que tenemos en mente sigue escribiendo y sigue produciendo eso lo vemos después y así fue nunca volví ¿cuántas canciones tiene a tu avería Rudy? en total como dos mil dos mil canciones trescientas de ellas fueron número uno en Billboard y cincuenta de ellas fueron top ten por eso es que me gané el productor de la década de Billboard que hasta ahora no creo que se lo han dado a nadie más y fueron diez años del 2000 a 2010 en esa época fui compositor de ASCAP seis años seguidos consecutivos productor de Billboard cinco años consecutivos y productor de la década de Billboard o sea que fue fue una etapa muy linda de mi carrera porque trabajé muy duro inclusive mi querido Kike Santander cuando yo pensaba que iba a ganar el último año de los cinco años consecutivos me lo dan a mí y estaba en el American Airline Arena y yo él estaba como a tres filas detrás de mí y yo fui hasta donde él y le di un abrazo porque yo creía en mi corazón que él le iba a ganar porque se lo merecía y él me dice Rudy ¿cómo lo hace? si le digo no duermo no descanso no tomo vacaciones trabajo, trabajo, trabajo Marc Anthony Christian Castro Luis Miguel la lista es larga o sea son pocas las estrellas del mundo del espectáculo latino que no han grabado contigo hay un tema de Marc Anthony la India vivir lo nuestro que también es de tu autoría una canción muy romántica pero que tiene un final entre los intérpretes que no ha sido muy romántico que yo no sé de qué se trata no se vea muy bien Marc y la India yo nunca me enteré de qué pasó entre ellos pero me da mucha pena porque ese binomio tiene que volver a suceder esos dos tienen que unirse de nuevo porque la India es espectacular y Marc Anthony es también otro genio yo pienso que ellos tienen que arreglar sus cosas y en el cristianismo lo que más vale es el perdón porque si Dios perdonó ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros los seres humanos? hablemos de Luis Miguel Aries habla un poquito de tu experiencia con Luis Miguel ese disco fue en realidad producido por por mí por Kiko Sibrián por un grupo de yo yo le doy yo me encuentro conozco a Luis Miguel en el estudio de Emilio Estefan en Miami en Miami y conozco al asistente de él el Doc y el Doc me dice Rudy Luis Miguel es un gran fan tuyo y él está aquí si él sabe que tú estás aquí él se va a encantar y lo va a buscar y sale Luis Miguel con Emilio y con John Secada y ahí Mickey me pide que le escriba unas canciones para el álbum que va a empezar a grabar y entonces yo me paso dos semanas después de ese encuentro haciéndole unas maquetas y entonces me vuelan a New York a un hotel allá en New York para mostrarle las canciones y cuando le muestro las canciones él se enloquece y escoge cuatro de las cinco o seis canciones que llevé que eran que eran Me Niego a Estar Solo Ayer Verde Luz Verde y Tú y Yo que se enloqueció con las cuatro canciones normalmente yo siempre exijo producir las canciones porque yo entré como productor simplemente después prácticamente porque antes cuando yo daba mis canciones antes de ser productor famoso no me gustaba a veces cuando hacían los arreglos hacían arreglos equivocados ni escuchaban el demo con el concepto de como yo sentía la canción y eso me pero él te llama de Los Ángeles porque no estaba a gusto con lo que claro eso fue después que él elige las canciones él se va y yo no le exigí que yo produjera esas cuatro canciones porque yo sabía que él estaba trabajando con gente muy profesional a quien yo admiraba como Humberto Gatica un grupo de gente buenísima y él él se va con las canciones pero a las seis, siete semanas dos meses después me llama y me dice Rudy estoy no estoy contento como está quedando esto ya lo tengo el álbum mezclado y todo pero no me gusta tú podrías venir y yo acababa de firmar un contrato con Emmy México para hacer mi segundo disco esto era como en el año 90 91 donde me prohibían producir a nadie porque ellos querían que me dedicara nada más a promoverme el disco que yo iba a hacer para ellos y los tuve que llamar y decirles amigos tenemos que tienen que permitirme hacer esto porque es Luis Miguel estamos hablando del más grande y tengo que ir porque tengo mis canciones ahí y eso además nos conviene a todos efectivamente me dejaron ir llegué a Los Ángeles me cuentan que Luis Miguel se había gastado ya una fortuna en este álbum yo les digo yo no sé ni lo que yo voy a cobrar porque yo vengo aquí a ayudar a mi amigo él me pidió que viniera y salvaste el álbum llegué llegué ya sabes fue muy duro porque mis colegas que estaban ahí trabajando con él un año entero se sintieron un poco agredidos con mi presencia porque imagínate que tú estés haciendo un trabajo por un año y te traigan a una persona del nivel mío también para arreglar el trabajo de ellos y yo nunca lo sentí así yo siempre inclusive después tuve una conversación con Kiko a quien respeto y admiro mucho y le dije Kiko no tienes que temer mi presencia que yo no estoy aquí para quitarte el trabajo yo vengo a ayudar a aportar a que se complete este álbum y que quede Miki contento que es lo principal yo le dije yo aprendí hace muchos años que yo no estoy en la portada del disco es Luis Miguel por ejemplo en este caso y el trabajo de nosotros es asegurarnos que él tenga las mejores canciones y la mejor producción y así brillaremos nosotros cuando la gente se entere que ese gran álbum fue las personas que estaban detrás fuimos nosotros y qué tal es trabajar con Luis Miguel complicado tranquilo él es muy exigente la verdad Luis Miguel es un hombre con una exigencia tremenda pero es súper chévere es muy tranquilo cuando él le gusta algo no tienes ningún problema cuando él no está feliz cuando él está buscando algo y no sabe cómo sacarlo de su cabeza pero sabe lo que quiere pero no sabe tal vez explicarlo es muy exigente y yo estoy acostumbrado porque yo he trabajado con los más exigentes de todos con Julio Iglesias con Michael Bolton con gente que como dicen ellos que que se meten profundamente no es solamente hacer algo superficial sino de adentro de buscar la sofisticación lo máximo y Luis Miguel es así pero siempre conmigo él fue un divino hay una de las canciones favoritas de Cristian Castro que yo siempre la canto en karaoke lo mejor de mí y yo siempre te di qué canción me quedo en el momento alto pero tú tienes linda voz ahí vamos tenemos que hacer un disco contigo te lo juro que tienes linda voz se puede llamar lo que el negro se llevó algo así ya sé que bailas increíble porque te vi bailando mira quien baila y ahora que te oigo cantar pues me parece magnífico ¿qué tal Cristian Castro? Cristian es maravilloso Cristian es un muchacho tú sabes que yo conozco a Cristian desde que era 8 o 9 años porque yo produje el disco de Rosa Salvaje de su mamá de Verónica y ella andaba con los niños y yo conozco a Cristian desde niñito entonces un día en la boda del Puma cuando hago el disco de Luis Miguel yo iba a empezar a hacer mi segundo disco con EMI México y por un motivo u otro pegó el disco de Luis Miguel y todo empecé de nuevo a producir y cambiaron echaron a todos los ejecutivos de EMI México y entró Mario de la Higuera un grupo nuevo y nada se paró todo y un día estamos en la boda del Puma en el Billmore y yo estoy sentado a la Verónica Castro y le digo Verónica dile a tu hijo que yo tengo un disco para él entero que quiero que lo oiga y ese era mi segundo disco donde estaba lo mejor de mí donde estaban todas esas grandes después de ti después de ti que estaba estaba Lloran las Rosas de mi amigo Alfredo Mateus que era un ingeniero de mi estudio y esas son esas ahí le dije dile que venga que le va a interesar y cuando Cristian escuchó ese álbum me dijo that's it vamos y así fue como empezó todo de José José ¿qué recuerdas? José José era un caballero yo creo que la persona más linda el artista más más lindo más lindo que yo he conocido de todos los artistas más humanos era un ser humano muy especial me acuerdo que cuando yo estuve en México aceptando el premio de compositor del año por la canción ayer de Luis Miguel del 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 heraldo de México ahí me acuerdo que que José José me presentó el premio cantamos por ella él y yo juntos en ese show y al otro día me enfermé con el mal de Montezuma y él me llevó al hospital me atendió con un cariño tremendo la verdad que yo no no hay palabras que pueda expresar el cariño que yo le tengo al príncipe Juan Gabriel también tú trabajaste con él también trabajé con Juan Gabriel otro gigante otro ser humano fuera de ese tú sabes que siempre y con esa canción que te gusta a ti todos los años Juan Gabriel me ganaba yo quedaba en segundo lugar en el hit parade de la canción del año él ganaba siempre la canción del año y yo decía ay lo odio lo admiro tanto pero lo odio también porque nunca me deja ganar y un año un año después de años de él ganarme gana lo mejor de mí la canción del año y estoy durmiendo a las nueve de la mañana a ver si me despierta mi esposa y me dice es Juan Gabriel y salgo al teléfono y le digo hola Alberto me dice sé que estás descansando solo quería decirte que tú te lo mereces este año y felicitarte te adoro sigue durmiendo y me colgó que lindo no no es un tipazo siempre siempre conmigo fue un un adorado entre tantas canciones que han compuesto Rudy hay una muy especial para ti después de ti que para mi mamá a tu mamá Elsa a mi mamá Elsa que esa se la escribí en el año 83 en un día de la madre como regalo del día de las madres ahí ¿qué dijo ella cuando la escuchó? imagínate que tú sabes que nosotros igual que te pasa a ti cuando estamos en el estudio editando haciendo música se nos pasa el tiempo y era el día de las madres y yo yo no yo estaba ahí llegaba a la casa a las 10 de la mañana el día de las madres después de tres días en el estudio sin dormir y llego y caí muerto en la cama me despierto a las 11 de la noche mi hermana gritándome ¿cómo es posible que sea el día de las madres y tú no has venido a ver a mamá? le digo salgo para allá salí corriendo y en esa hora no encontraba nada que comprarle entré a una farmacia compré una tarjeta y a una cuadra de su casa le escribí esta canción con mi guitarra en un parque llegué justo a las 12 de la noche le dije mamá te adoro feliz día de las madres este es mi regalo y le puse la canción grabada en mi coche en mi auto con un cassette player le puse la canción las lágrimas de mi vieja hasta hoy Tony esa canción está conmigo en todo cada vez que voy a entrar a hacer un negocio a un edificio de alguna manera está en un taxi la canción o la escucho en un ascensor pero siempre está conmigo y no sabes lo agradecido que yo estoy con Cristian por haber hecho ese homenaje a mí porque Cristian mi mamá lo adoraba y cada vez que él iba a casa mi mamá le hacía comida y lo atendía como un hijo más y él decidió de él fue la idea con Mauricio Avaroa que estaba en ese tiempo trabajando con nosotros en BMG de hacerle ese homenaje y ahí fue donde invitamos a Raúl de Blasio también para que fuera parte ¿cuál es tu intérprete favorito? yo creo que yo creo que hay tantos para mí hay tantos intérpretes a quien yo admiro tanto que Tony sería muy difícil me gusta mucho Luis Miguel me gusta mucho Cristian Castro me encantaba Cristina Aguilera Beyoncé Michael Bolton tengo tantos que sería injusto mencionar a uno la gente me pregunta ¿tú le escribiste esta canción a Cristian? ¿o le escribiste? no, yo siempre escribí las canciones para mí para que me gustaran a mí yo siento que yo yo siempre decía primero me tiene que gustar a mí si a mí me encanta esa canción yo sé que le puede gustar a millones de personas Millie Correder Oscar de la Hoya ¿tú fuiste el cupido ahí? ahí fui el cupido la verdad esa es una historia muy linda yo me acuerdo que tú estuviste con nosotros en esa época Oscar de la Hoya tú sabes que tenía el sueño de hacerle un disco en memoria a su mamá porque su mamá siempre quiso ser cantante pero se casó con un boxeador macho que no quería que su esposa fuera cantante sino una ama de casa y cuando el padre se iba a trabajar y él de niño la mamá le cantaba y le hacía un concierto en la cocina a Oscar y él de pronto yo sin saber esto a las 3 de la mañana mirando la televisión veo que él sale de un limousine y hay 3.000 chicas en la acera del frente con letreros que decían cásate conmigo quiero tener tu bebé y yo digo wow si este muchacho cantara sin saber todo esto que te estoy contando y decido déjame llamar a una amiga llame a Vivian Ventura que es una mujer que anda por el mundo siempre le digo Vivian si tú alguna vez te topas con alguien o con Oscar de la Hoya pregúntale si canta y dile que yo quiero hablar con él y un día me llama Vivian y me dice Rudy estoy aquí en la apertura de la Bahama del resort y sabes que aquí está Bob Aaron el manager de Oscar de la Hoya le digo le dijiste lo que me dice no solo le dije pero mañana vamos a almorzar contigo a Miami porque él dice que lo único que sueña Oscar es encantar imagínate lo que es la vibración esa que nos conectó solamente porque yo no sabía de verdad yo no sabía que él tenía interés de cantar pero como llega Milly Correjeo o sea tú le estabas produciendo a ella en ese momento voy no de ahí voy a Big Bear a conocer a Oscar y tenemos una reunión muy bonita él me cuenta de lo de su mamá le digo bueno yo tengo que hacer una prueba saqué una guitarra que yo llevaba y le digo que canción mexicana te sabe me dice si nos dejan le digo que en que tono me dice no sé y le busco el tono cómodo a ver cántala y me la cantó afinadito perfecto le digo ok te voy a reunir con todos los presidentes de todas las compañías discográficas y tú vas a elegir con quien te quieres ir y efectivamente se fue con José Béjar de EMI que José fue el que lanzó a Selena y entonces empezó la producción del disco y habían canciones muy románticas en el álbum había una canción que era que hablaba que por favor perdóname regresa a mí que no sabes lo que estoy sufriendo por ti y yo no le sacaba el sentimiento a él no había manera él la cantaba muy frío parecía que estaba leyendo un diario era como entonces yo le decía Champ de verdad necesitas desgarrarte un poco más ya sabes tienes que estar en el piso rogándole a esta mujer y nada nada y nada y yo decía esta canción no sale y no sale entonces nos fuimos a cenar un break y le digo al asistente mío sabes que tengo una idea a mí siempre me gustó la cara de Mili Correger es muy bonita y los ojos esos así de perrito triste ¿no? esos ojos bellos azules y le pongo un poster frente al micrófono así el micrófono aquí un poster grandísimo de Mili y cuando llega al estudio después de cenar me dice ¿qué es esto? le digo esa es la mujer que te rompió el corazón tú tienes que mirarla a los ojos y rogarle que te perdone y que tú la quieres más que nada y le tienes que decir que venga a ti que regrese y brother así fue como logramos que él se desgarrara en la canción a la semana viene y me dice Rudy tengo un big problem y le digo ¿qué? me dice podemos hablar en privado y nos fuimos dice estoy enamorado de esa mujer locamente enamorado y en el libro de él lo publica si no hubiera sido por Rudy y Betsy yo nunca hubiera conocido a ella y bueno creo que tienen como tres o cuatro hijos ¿y cómo se dio? o sea tú le invitaste al estudio no tuve que convencer a José Béjar que teníamos un meet and greet una de esas convenciones donde íbamos a conocer todos los ejecutivos de Walmart y estaba un concierto que iba a hacer y Milly estaba Milly no estaba invitada estaba estaba Cumbia Kings y había un montón de artistas de mexicanos pero convencía a José Béjar que invitara a Milly Correjer a cantar y entonces hice que Oscar de la Hoya la presentara en el concierto y ahí se conocieron ella ella no lo prácticamente lo odiaba porque ella él había destruido al campeón a Tito Trinidad a Tito Trinidad y entonces ella no, no yo no quiero conocerlo es muy pedante no me cae bien y yo le decía Milly él es fan tuyo te adora conoce todos tus discos tiene todos todos los discos tuyos y así la convencí y bueno a las 2 de la mañana me llama Oscar de la Hoya hey Rudy tú tienes una copia de lo que estamos haciendo del disco le digo sí ¿dónde estás? me dice estoy aquí estoy con Milly y el resto es historia tú estuviste en la boda ¿no? sí claro en Puerto Rico sí yo estuve en el momento cuando salieron debajo de las sábanas sí después de esa boda yo no curro más boda en mi vida premio La Musa se ha convertido en algo muy importante para la industria de la música tú eres el presidente y uno de los creadores ¿no? con Desmond Chayo explícan un poquito de qué se trata La Musa es el sueño mío de verdad Tony que me costó 19 años de mi vida lograrlo simplemente por la admiración que yo le tengo a los grandes compositores que abrieron el camino para personas como yo y todos los que vienen detrás para tener una carrera hace 19 años atrás me visitó en una misma semana en dos días distintos Manuel Alejandro que yo nunca pensé que Manuel Alejandro saldría de España porque él no viajaba mucho y todos los artistas tenían que ir a él y me dice la señora que trabajaba en mi casa oye hay un señor español en la puerta cuando abrí la puerta me quedé desmayado no lo podía creer me pasé un día entero con él y oyéndolo hablar y sus historias y sus anécdotas yo lo único que pensaba cómo yo podría honrar a este hombre cómo yo puedo preservar las obras de él para que queden para siempre que sean aplaudidas preservadas para las próximas generaciones y de pronto tres días después se me aparece Armando Manzanero y lo mismo un día entero con Armando Manzanero en mi casa oyendo historias o anécdotas y también y ese día le dije a ver si sabes que yo tengo que buscar la forma de hacer un salón de la fama algo y empecé a buscar y me di cuenta que en trescientos y picos de años que hemos regresado atrás a ver que existe la composición hispana de música de canciones nunca hubo un salón de la fama en toda la historia de los latinos y como yo admiro mucho a los judíos por la forma que ellos han respetado y han honrado a sus artistas en todos los géneros yo dije yo tengo que buscar asociarme a una a una empresa judía y encontré el salón de la fama americano en New York que tiene cien años y ahí fui me hice socio de la empresa empecé a ir a las galas en vestidura de ellos empecé a ver de qué se trataba y cuando yo vi Tony a artistas porque tú sabes que hay un compositor que es el cantautor en el caso vamos a decir de de Juan Luis Guerra pero hay otros compositores que son anónimos pero han escrito grandes canciones que han cambiado la cultura popular pero nadie sabe quiénes son estas personas cuando yo vi eso en el salón de la fama americano que un desconocido así había escrito grandes canciones y veo que sale Garth Brooks y canta un pedazo y después Garth Brooks presenta a Sting y después Sting presenta a Elton John que le vienen a honrar a este desconocido yo dije my God esto es lo que yo tengo que lograr hacer me uní a ellos me dieron el auspicio y así empezamos Desmond y yo ah me llama Desmond Child después de en los últimos cuatro años de mi arduo trabajo de lograrlo me llama Desmond y me dice Rudy yo quiero ayudarte yo estoy ahora en la junta directiva del salón americano y quiero ayudarte y lo único que quiero es honrar a mi mamá me voy a New York al apartamento de él me reúno con él y ahí veo una estatua chiquita muy bonita digo con una guitarra así de lado una mujer y le digo Desmond y esto que es me dice esa es mi mamá una escultora se la hizo a ella y viste que bonita le digo Desmond este es el premio se va a llamar la musa y la vamos a reproducir en plata y los ingresados van a recibir la plata los otros premios especiales van a ser en cobre y se va a llamar la musa y entonces me dice en serio y le digo tu mamá va a quedar inmortalizada porque su mamá era poeta compositora casal Elena Casals Desmond me dice Rudy yo lo único que quiero es que ella quede inmortalizada y ayudarte para que esto sea lo más grande y empezamos con un esfuerzo Tony sin nada sin ningún patrocinio poniendo dinero de nuestro bolsillo Desmond y yo para lanzarlo y hoy ya se está convirtiendo en algo muy querido por el público la gente le está llamando el show de más credibilidad porque el primer éxito de un compositor para ser considerado por la junta directiva de nominaciones tiene que tener 20 años o sea que cualquiera no puede entrar al salón de la fama todas estas historias que son muchísimas han quedado plasmadas en un libro ¿no? Sí, se llama el Latin Hitmaker que lo hice con la famosa casa Sunderband y es una historia muy bonita porque sí habla mucho de mi carrera pero habla más de mi fe de mi fe en Dios de haber tenido un padre pastor ministro y haber tenido un abuelo ministro y haber crecido con una relación casi de niño de cariño de niño con Dios no era muy especialmente cuando crecí no fui mucho de ir a las iglesias tampoco le decía mucho a mis colegas ni a los artistas con los que trabajaba de mi fe que la mantenía secreta oraba mucho pero nunca se los decía para que no dijeran que yo era un fanático o que no querían trabajar conmigo simplemente este libro explica todos los pormenores y el sacrificio que pasaron mis padres para traernos a América a la tierra de los sueños y lo que logramos aprender viviendo en los barrios más pobres de Miami lo que logré superar caí preso estuve un año preso por estar en pandillas lo irónico de todo esto Tony es que la pandilla con la que yo estaba teníamos una orden de arresto si nos veían pisar un pie en Miami Beach y hoy día tú vas al Fillmore y ves mis manos al lado de las de Tony Bennett que tengo 40 proclamaciones no sé cuántas llaves de tantos alcaldes que me han dado y al jefe de la policía de Miami Beach cuando salió mi libro y él leyó la historia vino y me hizo firmarle el libro porque fue una inspiración de lo que un chico puede hacer en vez de doblar derecha para el mal seguir recto para el éxito y poder cambiar la mente y yo cuando salí de esa cárcel juvenil yo decidí poner mis manos y mi carrera y todo en las manos de Dios y dije nunca más me voy a meter en ningún problema y me voy a dedicar al don al regalo que me ha dado Dios que es la música wow que historia proyectos en camino tengo un proyecto muy lindo Tony es un proyecto que yo vengo muchos años pidiéndole a Dios que me deje servirle que me deje hacer algo para él porque mi papá antes de morir me dice sabes que tú has trabajado en el mundo secular con todos cuando vas a trabajar con el que te dio el talento y finalmente me ha dado un proyecto muy especial que estoy trabajando ahora donde van a estar todos los artistas más grandes americanos y latinos y yo voy a hacer la banda musical donde ellos van a hablar después te voy a conversar de ese proyecto porque es muy grande y él me lo puso en las manos Rudy ha sido un gusto conocerte un poco más tú sabes que te admiro mucho y te quiero mucho gracias por todos los años de amistad igualmente igualmente era Rudy Pérez yo soy Tony de Andrade continuamos con Primer Impacto que bien que bien